Todos sabían que Mark era un idiota. Siempre lo veía acosando a uno de los niños tímidos en los pasillos de la escuela. Un día tuve suficiente, así que me acerqué a él y le grité. «Oye, deja de intimidar a la gente, estás hiriendo sus sentimientos». Mark estaba atónito, nadie le había hecho frente antes. El niño tímido se escapó y nos quedamos mirándonos. Tenía miedo de lo que haría o diría, pero en realidad no hizo ni dijo nada. Solo miró hacia abajo como si estuviera realmente triste y se alejó. «Estaba muy sorprendida, y tengo que admitir que me sentí un poco mal. Nunca le grité a nadie antes, y solo lo hice porque pensé que se enfadaría, pero verlo triste me hizo sentir terrible». Al día siguiente todo el pasillo apestaba, todos estaban tratando de averiguar de dónde venía el olor. Tan pronto como me acerqué a mi taquilla supe que algo andaba mal. La abrí y descubrí que era el sándwich de pescado de ayer. Lo habían puesto allí y lo habían dejado toda la noche. Casi vomito. Así es cuando vi a Mark sonriendo desde el pasillo. Llevaba esos grandes y estúpidos audífonos que siempre usaba e incluso me saludó con la mano. Toda la culpa que tenía desapareció. Iba a vengarme. Solo necesitaba descubrir cómo. Todo el día me colé detrás de él, siguiéndolo, observando como un sigiloso ninja cada movimiento que hacía. Yo estaba allí, pero él nunca me vio. Lo noté escribiendo en su cuaderno todo el día, en todas las clases, pero nunca estaba preparado con las tareas, así que sabía que, sin importar lo que escribiera, no era la tarea. El cuaderno se convirtió en mi obsesión. Necesitaba saber qué era para poder usarlo en su contra, pero él nunca dejaba las cosas solas. Siempre las tenía a su lado. Finalmente, en la clase de inglés, fue al baño. Pero fue inteligente, o debería decirlo suficientemente paranoico, para poner el cuaderno en su bolso. Fingí dejar caer mi lápiz y me arrastré hacia su bolso. No podía tomar todo el cuaderno sin que me descubrieran, así que simplemente abrí la cremallera y esperé que eso fuera suficiente para que el cuaderno se cayera cuando cogiese su bolso. Y luego, cuando sonó el timbre y terminó la clase, volvió a ponerse los auriculares y recogió el bolso. El cuaderno se cayó. Él no lo escuchó, por supuesto, así que corrí y lo agarré. Corrí a casa y lo leí. No eran bromas ni nada malo, eran poemas, y todos eran muy tristes y estaban muy bien escritos. Casi lloró leyéndolos. De repente entendí por qué era tan malo con la gente. Parecía que su padre era realmente malo con él en casa, y lo hacía sentir como si no fuera nada en absoluto. Hubo un tiempo cuando éramos pequeños en el jardín de infantes cuando Mark rompía las notas que venían con los almuerzos escolares de las mamás de otros niños. Pensé que era un idiota por hacer eso, pero un día el almuerzo de un niño tenía dos notas, y una era para Mark. Supongo que mamá escuchó lo que estaba haciendo y pensó que tal vez era porque no recibió notas. Mark nunca volvió a romper las notas. Lo había olvidado por completo, pero ahora que leía su diario, recordé que estaba en un hogar de acogida, lo que significaba que las personas con las que vivían ni siquiera eran sus verdaderos padres, y tal vez no lo querían en absoluto. Supongo que si te sientes como un insecto, ser un matón es probablemente lo único que puedes hacer para sentir que tienes algo que decir en tu vida. Escribí una carta y le dije que no era su culpa que se sintiera así. Terminé la carta y la puse en su cuaderno. Cuando lo vi en la escuela al día siguiente me sentí totalmente diferente por él. Vi la tristeza en él, y cómo nadie le prestaba atención en absoluto. Y lo admito, me desmayé un poco cuando me di cuenta de que en realidad era muy guapo. Saqué el cuaderno y me acerqué a él. ¿Eso es mío? Se cayó de tu bolso ayer. ¿Y no me lo devolviste? Estuve ocupada, lo siento. Se lo di a él, lo abrió y vio mi carta. La leyó allí mismo mientras yo miraba. Mis mejillas se ponían más y más rojas por segundos. ¿Leíste mi diario? Mantuvo sus ojos en la página como si no pudiera enfrentarme. Entiendo por qué eres malo con la gente, pero antes de que pudiera terminar arrancó mi carta del cuaderno y la tiró al suelo. No vuelvas a leer mis cosas sin permiso. Todos los buenos sentimientos que tenía por él desaparecieron. No sabía lo mucho que trabajé en esa carta. ¿Cuánto me importaba? Sin mencionar que le aburría mi alma. Me volví a sonrojar, pero esta vez no era vergüenza, era rabia. Esa noche le conté todo a mi madre. Ella me dijo, cariño, intentaste hacer algo bueno y eso es genial, pero leíste su diario privado sin preguntar. Invadiste su privacidad. Soy la única persona que lo vio. Todos los demás lo ignoraron. Lo entiendo, pero eso no lo hace menos digno de tener privacidad, ¿verdad? Fui a mi habitación sin hablar con ella el resto de la noche. ¿Cómo no iba a ver lo que había hecho? Puse mi corazón en juego y me rechazaron. Hice lo correcto. Todo lo que quería era ayudarlo y hacerle saber que lo entendía. Esa noche no pude dormir. Seguí dando vueltas pensando en cómo actuó, pero también en lo que dijo mi madre y en lo violada que me sentiría si alguien leyera mi diario. Después de apenas pegar un ojo y finalmente calmarme, ya no estaba tan enfadada y decidí que ella tenía razón. Tan pronto como llegara a la escuela le pediría disculpas y eso sería todo. Practiqué mi discurso durante todo el camino a la escuela esa mañana. Cada palabra que decía, cada gesto quería que me entendiera y que él supiera que también lo entendía. Pero cuando llegué a la escuela me horroricé al ver que había carteles impresos de mí por todos los pasillos. Todos tenían mi foto de la escuela y decían que Maggie era una acosadora. Todos me miraban, corrí al baño y lloré. ¿Cómo pudo hacerme eso? Tal vez me equivoqué al pensar que tenía algo bueno en él. Quería huir e irme a casa, pero ese día teníamos un gran examen, así que tuve que sentarme en clase tras clase mientras otros niños susurraban sobre mí. Me senté en todas mis clases enfadándome más y más, esperando mi última clase, cuando finalmente le vería. No podía esperar para enfrentarme a ese idiota. Cuando finalmente le vi, me sonrió, me acerqué a él y grité, diles que fuiste tú. Fui yo. Diles que no es cierto. Es verdad, lees mi diario. Estaba tan frustrada que todo lo que podía pensar era en gritar. ¡Ah! El profesor se acercó a los dos y me castigó por gritar en clase, y le castigó a él por hacer la broma. Cuando ambos estábamos detenidos, me aseguré de mirar por la ventana o al techo. En cualquier lugar, siempre y cuando, no nos estuviéramos mirando el uno al otro. Y por supuesto, él comenzó a silbar. Tuve que rechinar los dientes para no volver a gritar. Entonces el profesor se fue a tomar un café y nos quedamos solos. Fue muy incómodo. Después de un rato sacó su cuaderno y estaba leyendo algo en su interior con mucha atención. Tuve que admitir que tenía curiosidad sobre qué era. Y luego escribió algo. Y estaba tan enfadada conmigo misma por preocuparme, pero así era. Quería saber qué era. Por mucho que me molestara, realmente me gustaban sus poemas. Pero luego recordé su broma y le ignoré. Era muy malo. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Realmente quisiste decir lo que escribiste en tu carta? No podía creer que en realidad me estuviera hablando a mí. Sí, claro, pero ¿cómo te acuerdas? Lo has tirado. Después de colocar todos los carteles, volví y la encontré en la basura. Sacó un papel de su diario. Era mi carta. Nadie me ha visto nunca como tú lo hiciste. Luego sonó la campana y la detención finalmente terminó. Se movió hacia la puerta, pero antes de que pudiera irse, dije, lamento haber leído tu diario, pero me gustaron mucho tus poemas. Se volvió, me miró a los ojos y dijo, ¿puedes venir a mi casa mañana? Me sorprendió y no pude hablar por un minuto. Antes de darme cuenta, dije, sí. Arrancó un trozo de papel del diario y me lo dio. Tenía su dirección y una nota para mí. Lo leí cuando se fue. Decía a la chica que vio a través de mí. Por lo general, todos ven más allá de lo que soy. O podría llegar a ser, pero cuando miraste, viste algo más. Para ellos soy vidrio, frío y agrietado, pero para ti soy agua, viva y esencial. Nunca me han visto antes. Eso me asustó. Gracias. Lo siento. De nuevo me desmayé. Al día siguiente era sábado, así que fui a su casa y escuché gritos tan pronto como me acerqué. La casa era pequeña y el patio un poco sucio. Llamé a la puerta y salió Mark con una guitarra en la mano. Su ojo derecho estaba maullado. Pasó a mi lado caminando hacia un sendero en el bosque al otro lado de la calle. ¿Vienes? Lo seguí todo el camino hasta la orilla de un lago que ni siquiera sabía que estaba allí. Se sentó y yo me senté a su lado, preguntándome qué estaba pensando. Dijiste que te gustaban mis poemas. Así es. No son poemas, son canciones. Oh, ¿puedo escuchar una? Nunca he tocado para nadie antes. No te expones. Por eso la gente no te presta atención. Dudó. Luego tocó la guitarra y cantó una de las canciones. Cantó sobre sus miedos, su tristeza y sobre sentirse como un monstruo por tener que menospreciar a la gente para sentirse grande. Cuando terminó, se secó una lágrima y dijo que tenía que regresar o su padre adoptivo se enfadaría. Me dejó allí junto al lago y mientras miraba la puesta de sol sobre el agua, supe que me estaba enamorando de él. Cuando llegué a casa, mi madre me dijo lo único que arruinaría todo. Justo cuando todo se estaba poniendo tan bueno, nos mudaríamos por todo el país. Me dijo que lo sentía, pero que no teníamos otra opción. Cuando lo vi cruzando el césped en la escuela, me sonrió. Prácticamente me derretí, pero mi sonrisa se desvaneció rápidamente. Él sabía que algo andaba mal, se acercó y caminó conmigo. ¿Estás bien? Tengo que mudarme. Sus ojos inmediatamente perdieron su luz. Me di cuenta de que estaba devastado. ¿Qué estás pensando? Es egoísta. Está bien, dime. Eres la única que me ve. Tal vez eso sea cierto en este momento, pero no tiene por qué serlo. Tus canciones son bonitas. No sé hablar con la gente, no me relaciono con nadie. Por supuesto que sí. Todos tenemos dolor, todos somos intimidados. Incluso tú. Así que sabes cómo se siente. Pensó en lo que dije, luego una sonrisa apareció en su rostro y me miró directamente. Mi corazón se detuvo cuando vi sus ojos. Eran brillantes y llenos de esperanza. Nunca pensé en eso. Gracias. No puedo creer que te vayas a mudar. Lo sé. Ambos miramos hacia abajo, tristes por nosotros mismos por el poco tiempo que teníamos juntos. Y luego levanté la cabeza y dije, ¿sabes qué? Estamos aquí ahora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos tristes? Podemos estar tristes cuando me vaya, pero hoy quiero ser feliz. ¿Puedes simplemente decidir ser feliz? Sí, ¿por qué no? Estás aquí, estoy aquí, tenemos todo el día para hablar y pasar el rato. Pensó en lo que dije, luego sonrió. Me miró y me preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Sin pensarlo me incliné y le besé. Sus mejillas se pusieron de un rojo brillante. Ambos nos reímos. Me llevó a un bubble tea, luego comimos un poco de ramen e incluso fuimos al karaoke. Nunca me había divertido tanto. Me preocupaba que solo durara por hoy, pero dejé atrás todas las preocupaciones y disfruté el momento. Esa noche tuvimos que despedirnos. Fue lo más difícil que tuve que hacer. Me acompañó a casa y me besó antes de irse. Lo último que me dijo fue, si nunca te vuelvo a ver, ten en cuenta que siempre estarás conmigo y con todas las personas a las que ayudo con mi música. Lo vi irse, aferrándome al momento tanto como pude. Cuando llegó el momento, subimos al camión de mudanzas y nos fuimos. Entonces, para mi sorpresa, lo vi. Estaba en la acera hablando con uno de los niños tímidos con los que solía meterse, pero esta vez ambos estaban sonriendo. Se estaba disculpando y haciendo amigos, entonces supe que todo estaría bien. Y en cuanto a mí, me iba a un lugar nuevo. Seguro que daba miedo y un poco de tristeza, pero también era emocionante. ¿A quién conocería? ¿Qué haría allí? Decidí disfrutar cada día e hice la promesa de aprovechar al máximo cualquier situación que se presentara en mi vida, buena o mala.